En el futuro espero dedicarme a ser programador y llegar a programar videojuegos. La mayoría de las ideas que he tenido siempre han sido de temas tecnológicos y creo que no sería capaz de llevar ninguna idea a cabo si no adquiriese esos conocimientos técnicos que me dan aquí en la UTAR. Directamente desde el primer día estamos programando. El enfoque que tiene la UTAR me gustó mucho porque es muy práctica desde un primer momento. Das muchas cosas técnicas y das muchas teorías pero cada clase que das de teoría, la siguiente clase vas a ponerlo en práctica. Desde que entras al aula vas a estar todo el rato en contacto con tecnología que se está usando actualmente. Estoy desarrollando una aplicación, una aplicación de moda, se llama Me Encanta. Es como una especie de Tinder, Tinder es una aplicación paligar, pues es el Tinder de la moda. Estamos divididos en tres grados básicamente, que es el de diseño, el de animación y el de ingeniería. Ahora mismo con el grado de diseño estamos realizando un videojuego. Estamos por la primera fase en la que tenemos que realizar todo el proceso de concepto del videojuego, en qué se va a basar, todas las imágenes, cómo va a ser la jugabilidad. La atención personal que te dan no es la misma que te dan en cualquier otra universidad. Todo lo que aprendíamos, todos los conocimientos que íbamos adquiriendo, directamente los estábamos aplicando a proyectos con otros grados. Y una vez que he visto, me encantó.